Aquí estoy, caminando entre la gente, veo que los míos están presentes Ya está la música sonando, y toda la catita vacilando Veo que el corillo está de frente, la están montando es tan demente Porque aquí no se camina de lado, la voy a montar porque estoy probado Porque yo sí que doy de cien, hoy yo te invito así que ven Con tu corillo y tu ven, ven, la vamos a montar ahora que Porque yo sí que doy de cien, hoy yo te invito así que ven Con tu corillo y tu ven, ven, la vamos a montar ahora que Hoy yo te invito a ti, a tu corillo, a tu bando, a ti va el que persiguió este Rambo Y yo la quiero ver, a mi catita cuerpo a cuerpo, ven y las discos sueltas vacilando Y yo te juro a ti, que seguiré aquí, gracias a ustedes los que están apoyando Y a los que en mí no creyeron, se los estoy demostrando Porque yo sí que doy de cien, hoy yo te invito así que ven Con tu corillo y tu ven, ven, la vamos a montar ahora que Porque yo sí que doy de cien, hoy yo te invito así que ven Con tu corillo y tu ven, ven, la vamos a montar ahora que Tengo lo mío con las manos arriba, súper activa con pa' de trago encima Todas las gatas sueltas velando cuida Todas las aletas frente de la salida ahora que Así te quiero ver, te vale hasta el suelo, dale mamita ven La pongo con las manos arriba, la voy a encender, lo dije ya una vez La vamos a montar ahora que 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 Porque yo sí que doy de cien, hoy yo te invito así que ven Con tu corillo y tu ven, ven La vamos a montar ahora que Porque yo sí que doy de cien, hoy yo te invito así que ven Con tu corillo y tu ven, ven, la vamos a montar ahora que Barbosa, te lo dije This is the chosen few, pocos elegidos Wonder, here's your anthem Dibby now, here's your anthem Dibby now No, no No, no Dibby now Gracias.